abrimos el tercer bloque y la verdad que estamos llegando al final pero no tenemos ganas de irnos porque pasan cosas tan lindas acá pero bueno lo interesante es anunciar que seguramente se vendrá una nueva edición el año que viene sabri gracias por recibirnos en casa a ustedes por supuesto siempre es un placer tener a top tv en estilo rosario y este año doble jornada nos quedamos cortos con una y vamos por más sí la verdad que sí bueno el año pasado también habíamos avanzado ya con doble jornada pero bueno este año avanzamos incluso la verdad que habrán podido observar que la verdad mucho más metros este año de lo que tenemos lo que teníamos el año pasado se agarramos mucho más espacio de lo que fue metropolitano y si el año que viene seguro vamos a repetir con facundo decíamos se trabaja y mucho cuánta gente trabaja detrás de esto mucha muchísima la verdad que si hay una productora técnica que está trabajando desde hace ya dos o tres meses en todo lo que es la parte estética del evento pues está matilda con su equipo de producción de moda y después el shopping no la parte administrativa del shopping por así decirlo que ahí ya somos casi 10 personas trabajando para el evento desde el punto de vista de lo que se vio la verdad que no nos quedamos con ganas de nada con ganas de empezar a comprar ahora por supuesto bueno los esperamos obviamente para que sigan comprando en alto rosario lindas colecciones se vienen para la primavera verano muy lindas muy lindas mucho color muchísimo color la verdad que sí se vio todo en pasarela así que sí ya podemos decir que el año que viene tenemos asegurada una nueva edición de la ruta de la moda estilo rosario seguro y seguramente este top tv seguramente acá bueno gracias por recibirnos en esta casa que en realidad de ustedes pero siempre nos tienen en cuenta y nos vivan de esta manera especial y la verdad que valoramos mucho que nos convoquen todos los años gracias a ustedes por venir gracias sabri estás muy linda aparte quiero decir que se ha venido muy producida está habitualmente muy producida pero hoy lo ameritaba la ocasión ameritaba totalmente bueno sabri gracias una vez más por recibirnos y con sabrina seguimos desde aquí porque todavía podemos esperar algunas de las colecciones que siguen sonando aquí en alto rosario gracias a todos